La calma que vivían los habitantes del barrio Dangón de la capital del Cesar fue interrumpida en horas de la mañana por la detonación de varios disparos que provenían de las instalaciones de la cárcel judicial ubicado en este sector. Según la directora del penal, cerca de 50 reclusos del patio 2 rompieron el techado y salieron para enfrentarse a otros internos quienes se encuentran recluidos en una celda de aislamiento. Vieron las tejas, rompieron alrededor de 5 tejas y salieron 50 internos, más o menos, a pelear con los de la UTE. Eso fue el inconveniente que hubo entonces. Los de los dragoneantes que están en las garitas hicieron disparos y eso, y se controla la situación. Asimismo, la funcionaria afirmó que en este motín se presentaron dos internos heridos identificados como Hernando José Montero y Pedro Navarro Hernández. Hubo golpeados, dos golpeados. En el patio 2 hay 279 internos. En total hay 1.302 internos.